Música Y que bueno que probó el polvo para que sepa que la vida es puro polvo Y nos vamos con la música a la manera de grabar el recodo de Rubi Zárraga Y nos vamos a hacer una vida rápidamente con la música para que siga divirtiendo Seamos algo, algo mis amigos que ya estuvieron en el primer MP que salió este año mis amigos Y nos vamos a hacer un poco tu cariño, continuamos Música Música Andrés Coel ha visto en el suelo, lo ha roto el formidable todo el rayo Y como de rayo quedó pues impactado Así se va a caer como de rayo, así como no Un saludo para la gente mexiquense Estamos haciendo historia Y queremos recordar la primera película que firmó Julio el Arrogante Mientras más te agachas menos te lo veo Esto se llama Música 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 Música